Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canalcillo, bienvenidos a Rainbow Six, espero que vayáis a disfrutar mucho del game que os dejo hoy, y nada, recordaros que por las noches estoy en directo, ¿vale? Twitch, Kik, TikTok, inclusive estoy en directo en YouTube, así que bueno, espero que os paséis, que siempre estamos por aquí dando cañita a algún juego, generalmente Rainbow Six, así que aquí os espero. ¿Me he enjureado? No, ni le he dado yo creo. ¿O sí? Ah, sí, está ahí. ¿Habéis puesto el game uno ahí detrás? Hay Rook, ¿no? ¿O qué es lo que? Hay Rook, sí. May. Porque siempre que juego Kali, juegan puto Rook. Hay uno en el escudo, ¿vale? Siempre que juego Kali, me juegan Rook, tío. Hay uno jugando en verde, otro injure, bueno. O se debe recuperar un desachivador. Un desachivador fue protegido nuevamente. Aguanta, Elbe. Espera, espera, espera. Ven, ven, ven. Te quedan ace. No, no me quedan. Vamos a aprovechar que hemos roto la cámara. A esperar aquí tranquilamente. Dale. Me pueden las ansias. Muerto. El Kair lo tienes pegado en la esquina. Al Kair tumbado. Al Kair tumbado. No, no, bueno, bueno El caí es un borrazo, tío Voy para arriba del toco Baño limpio Duchas limpio Aquí ya es limpio Un baño limpio Uno en kayak, la pelusa Se ha movido ahora Alguno de ustedes puede pusear puente Está la sol y esplendida detrás de los mapas Voy Es frikir ¿Qué tengo que pusear? ¿Has dicho? Entra por abajo de roja ¿Está detrás de esta mierda? Sí Tú me dices La voy a trackear Aguanta, aguanta, aguanta Yo soy muerta Hostia Y el Exion está en las escaleras de Blanca Me mata Ay no, digo, tío Es igual podéis plantar, pero está El Exion está antes de las otras escaleras Tanto jaleo, no hay lugar El defu que lo llevaba yo ¿O no? Está leíste Sí, pero no tenemos defu A lo menos lo está campeando El Exion está Ahí está bastudo Está ahí conmigo la escalera La escalera Pensé que estaba abierta la escalera Está abierta, pero la cerró Tiene flash de ram Tiene flash de ram No me jodas Tiene flash de ram No me jodas No, ven No, ven No, ven Ven por arriba, ven por arriba Cuidado que está ahí Tienes ahí dentro, arriba Los derechas a lo mejor No, está abajo, va abajo No, tenemos info Entra, entra Con dos cojones A la pelo No Ven, este Están recorriendo Arra, juntate ahí Elvis Cuando está el call del de arriba Coño, es eso, tío Cuidado con estas escaleras Hay unos mapas Hay unos mapas La Valkyria se ha mapas Se ha mapas Se ha mapas Hecho abierto Se ha tirado el S para abajo Se ha tirado por la hatch Se ha tirado por la hatch Se ha tirado por la hatch Hay uno aquí abajo De mapas Tiene el suelo abierto El morito de bridge Hay otro Hay otro Hay uno abajo Me ando desde abajo El todo El bridge Malo, con calma Ahí va uno Uno en vertical Uno para C4 Pasado que claro El de abajo lo había toqueado Tocado un poco pero Me la pego el de abajo Me la pego el de abajo Cuidado Roja Cuidado Roja Manso Planta adelante Planta adelante Planta ahí Adelante donde Lo ha costado en la línea de roja Alante encima de algo El otro lado mismo Sube rojas creo Esta abajo Mete chute y Y escondete Madre de Dios Le he quitado a la Palestina Le he dicho israelita Le he dicho sionista en un momento Vamos a poner este escudo aquí Porque de esta forma Nos obligamos a saltar luego a la vuelta Es un escudo pensado para luego A ver si sale como pienso que va a salir Eso te iba a decir La cali está al fondo atrás Calma allá te chanca Si está el tipo ahí jodeando Va a ponerte otra Ahí bueno en la ventana de De printer A la cali atrás No está mal Se me puede quemar Se me anda a printer Está abierto Solo tener cuidado Bonk bonk Doble bonk Me vino bien la A coja al final Por la del bridge Estoy yendo como Vasos ¿No? Vienen Isa Isa ¿De dónde? Tírate, tírate Tírate Bridge, bridge Ok Váyanse Printer Puseando a la boca de billar Muerto yo Pues aquí Bridge Acaban de entrar por el bridge Amarillas Amarillas Si sueles Tienen que entrar saltando Hay un escudo arriba Que lo he puesto a posta Por si quieres una kill fácil Intentando plantar Yo creo Siguen corriendo por arriba Dos en el pastillo de rojas Esto es Mato a este Y con el fuego Ahora corto el Cuidado la espalda Vale, saludo Mira tú vienes Haces la rotación Porque el melusi Tienes una escopeta Te viene por aquí Haces los pies aquí Pero los haces Un poquito finos Tampoco muy grandes Ok Anotado Reforzamos Y ahora ponemos Una melusi Aquí De tal forma Que Va a pillar a la peña Que pase por ahí Y les va a costar Bastante romperla Depende un poco De cómo la coloques Puede estar mejor O peor Luego yo añadiría Otra melusi O bien aquí O en O detrás Vale O bien aquí detrás Eso ya al gusto Y luego Aquí hay que hacer Este agujero Que siempre viene bien Este de aquí también Para tener ahí Vista hacia esa zona Y Bueno Estos que lo han abierto ellos Pero Aquí más de lo mismo Abres así un poquito Cascas aquí otra melusi Y si entrasen por rojas Que bueno En este caso Tienen que entrar saltando Y demás Pero Se van a stunear ¿Vale? Con los pies ahí rotos Y luego esto Porque me lo han reforzado Pero si esto no lo refuerzan Permite un cero muerto Y ya está Mejor No piquéis por favor Porque te puedes tumbar aquí Te haces aquí un culatazo Y desde aquí cubres Redder lo piqué Por favor vete a punto Y ahí ya lo tienes todo Lo tienen breaches Tienen que entrar por las puertas Es verdad que hay cuatro melis Calimentando Cuidado Tienen las cámaras Rompe la cámara de Golky El ping Rompe la cámara Redder El ping Ahí lo Está bien ¿no? Bueno y la cámara blindada Que se me ha olvidado poner Pero ya no la puedo No la ponemos aquí Pero la cámara blindada Yo la pondría Donde la pongo yo Siempre ahí ¿Sabéis? Ah coño que es Espérate Cinco Padre mía tío No hace falta que estés ahí Elby Si no te pueden abrir Tienen ¿Con qué te van a abrir? Ya te invito a muerte Top roja Un pavo lo más Va Vandy si te echamos un momento Por aquí Aquí te llega Tú puedes pasar corriendo Y quitarte de ahí Doctor Me La puse en mal Ahí está Sí Abajo de roja Nadie Un drone en verde Uno que puede verde Dentro Han hecho esta rotación No sé Rapper en ventanas rojas Aquí hay melushie Si pasa No sale Ya pero si sube verde Está vendido Yo tengo verdes Pero Printer hay una melushie También Debería sonar Una printer Ahí hace cuatro Uno hace cuatro No pique Apoya los dos que en printer Sin piquear Solo juega detrás Esa chapo El último printer Estaba printer Puede rota Que no está roto Si Ah pues rompió la melushie Opa ¿De dónde habré caído? Nadie lo sabe Aunque está guay pagar por esto Que va todo lagado La de puta madre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!